Hablamos del problema con el GLP, nos vamos a comunicar con Leslie Rosas que están recorriendo las calles viendo qué es lo que pasa en los grifos. Adelante Leslie. Fátima Alicia, así es, cuadra y media y contando de vehículos que están haciendo colas ya para poder abastecerse de GLP. Este combustible que como bien han señalado ustedes, está pues escaseado en toda la capital, como podemos ver. Hemos estado acá desde hace media hora y esta cola que ustedes ven que ya está pasando las dos cuadras en verdad, no ha dejado de crecer, ¿no? Han abastecido algunos, entraban unos, salían otros vehículos y siguen llegando y siguen llegando. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta entonces aquí el GLP? 6 soles con 39 céntimos, uno de los precios más bajos que hemos encontrado en todo nuestro recorrido. Nosotros ahora en la mañana hemos recorrido toda la avenida México y por lo menos hemos pasado por tres grifos en donde no había abastecimiento de este combustible del GLP. Y es por eso pues que vemos estas filas. Vamos a comunicarnos con alguno de los conductores. ¿Cómo está? Buenos días, caballero. ¿Ha sido difícil encontrar GLP? Bueno, en todos los sitios es un poquito difícil, pero la gente hace cola porque aquí el combustible es mucho más económico. Es más cómodo, más económico eso. ¿Usted utiliza su carrito para taxear, para uso personal? Uso personal y a veces también para taxear. Entonces, ¿qué impacto ha tenido la escasez del GLP y obviamente los precios elevados en el trabajo que usted va realizando en los últimos días? Claro, la economía pues para la población es muy importante. Mientras más barato el combustible es mucho mejor el ingreso que tú tienes y realmente lo vas a utilizar como taxi, ¿no? Ok, muchas gracias, caballero. Y es así, ¿no? Los conductores pues prefieren esperar un ratito, ¿no? Pasar un ratito sus colas, unos minutos para poder acceder a este GLP que de hecho está a un precio bastante módico. Como les decía, hemos pasado por toda la Avenida México y ningún otro grifo más que este que está en el cruce con la calle Los Brillantes. Tiene GLP y a este precio módico de 6 soles con 39 durante la madrugada también hemos pasado a otros distritos y más o menos los precios eran pasando los 7 soles. Entonces, sin duda pues es una gran oferta. Ahora, Fátima, Alicia, vemos aquí a un camión, ¿no? Que ha venido justamente a abastecer de combustible a este punto, ¿no? Y aún así conversábamos con los trabajadores justamente y decían, claro, ahorita vamos a descargar este camión que acaba de llegar con combustible, pero es muy probable que nos dure poco, nos dure hasta mediodía más o menos, porque hay gran afluencia de vehículos que van llegando, ¿no? Vamos a conversar de repente con alguno de ellos. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo duraría el abastecimiento del combustible? Solamente hoy es el mediodía, nos han dicho. Hasta el mediodía, ¿y cuándo vamos a traer más? Lo que pasa es que el oleaje está alto, no sabemos, se está demorando en entrar los camiones. Ok, muchas gracias. Sí, las escucho, Alicia, Fátima. Ah, bueno, te quería trasladar una consulta que nos hacen a través de nuestras redes sociales y nos consultan si es que solo el desabastecimiento es del GLP. ¿Has podido revisar o monitorear si es que hay otros combustibles que también hay problemas de capacidad o de abastecimiento? Hemos visto, Alicia, de hecho, que hay abastecimiento de otros tipos de combustibles, pero igual vamos a hacerle, trasladarle la consulta a uno de los trabajadores para que nos dé más detalles. Buenos días, caballero. Sabemos que hay desabastecimiento del GLP, los otros tipos de combustibles, ¿hay abastecimiento también? No hay ningún problema, no hay otro problema del combustible, no hay ningún problema. ¿Han subido los precios en los otros tipos de combustibles? No, no, ningún precio, todo sigue igual, solamente el problema es el GLP, no más. ¿El GLP cuánto estaba costando antes? La verdad, como soy nuevo, no tengo muy entendido el precio, solo sé que sí hay ese precio, no más ahorita por el momento. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, caballero. Entonces, Alicia, hay abastecimiento de todos los otros tipos de combustible, solamente hay la escasez del GLP y, de hecho, en este punto, según indican los trabajadores, vamos a tener abastecimiento hasta el mediodía, ¿no? Y es por eso que vemos gran cantidad de vehículos, no solamente de vehículos de taxistas, sino también de personas que utilizan su vehículo para uso personal, porque efectivamente hay desabastecimiento y en aquellos pocos lugares en donde hay este combustible está bastante más caro, ¿no? 6 soles con 39, entonces, ese es el monto que se encuentra en este punto de la Avenida México con la calle Los Villanes. Buen apunte, Leslie, te iba a decir, en todo caso, que le digamos a las personas que nos están acompañando, que nos escuchan en las redes sociales, de repente tienen esta necesidad de la información, así que ahí está, ya la resolviste diciendo en qué punto te encuentras, vamos a regresar contigo más adelante, porque preocupa mucho, sobre todo también, Alicia, aquellos que trabajan taxiando o que finalmente es un medio de transporte principal el de sus vehículos y que ahora mismo se ven perjudicados por ese desabastecimiento.